Si no es contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve oscuro y duro Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender Es tiempo de escuchar Maná del Cielo Un programa de amor, paz y restauración familiar Los pastores Mario y Alejandrina Pregoso te dan la más cordial bienvenida El amor del cielo me desciende aquí Hola que tal, Dios les bendiga, les saluda su amigo Pastor Mario Pregoso de acá en la ciudad de Hermosillo, Sonora Estamos por Radio Vida 105.7 FM, la estación que te da vida Bienvenidos a su programa Maná del Cielo, me acompaña mi esposa Alejandrina Pregoso contenta de recibirle y que juntos podamos recibir el Maná del Cielo del día de hoy La palabra de vida para el alma, el espíritu, la mente y el corazón Sean todos muy cordialmente bienvenidos, Dios les bendiga Así es, bienvenidos una vez más a este programa Maná del Cielo Les recuerdo los teléfonos en cabina 311-7612 Nuestro WhatsApp 6623268356 Puedes seguirnos por las redes sociales en Radio Vida Hermosillo Nuestra página web www.radiovidamx.com Y también nos pueden seguir por Twitter en Radio Vida HMO Damos gracias a nuestros copatrocinadores Dani Salas Snacks Ya están por Garmendia, número 28 esquina con Niños Héroes, Colonia Centro Ya tienen servicio a domicilio, ensalada, desayuno, snacks, sándwiches, antojitos Lo que usted quiera degustar, ahí lo encuentra con Dani Salas Snacks Y también a Taller El Correcaminos, a su propietario Norberto Coronado Quien es un copatrocinador de este maravilloso programa Ellos están en calle Sierra Madre Occidental 1200 Entre Boulevard Progreso y Cerro Sentinela Están de lunes a sábado de 8 a 1 y de 3 a 6.30 de la tarde Tienen el teléfono 6623-5362-50 ¿Qué encuentra ahí? Servicios de mecánica en general, autodetallado, compraventa de autos, yunque Compraventa de motores y carrocería, venta de autopartes Todo eso lo encuentra en Taller El Correcaminos Gracias Así es, gracias a ellos que... Y a todos los que dan su ofrenda también, ¿verdad? Y apoyan a este programa Maná del Cielo Hoy traemos un tema muy interesante Y el tema de hoy se llama Libres del Espíritu de Culpabilidad Uff, tremendo Uff, y vamos a iniciar con una reflexión, mi amor Así es, había una vez un niño de 8 años Que instintivamente contestó el teléfono de su casa Y susurró Hola La voz del otro lado dijo Sí, bueno ¿Se encuentra tu mamá en casa? El niño contestó Sí, pero está ocupada ¿Está tu papá en casa? Sí, pero también está ocupado Bueno, ¿hay algún otro adulto en tu casa con el que pueda hablar? Sí, hay un policía y un bombero ¿Podría hablar con uno de los dos? No, ellos también están ocupados Bueno, ¿y qué están haciendo todos que están tan ocupados? Hubo una pausa muy larga Y después el niño contestó Me están buscando ¡Guau! ¡Qué tremendo, ¿no? Aquí podemos ver cómo cuando nosotros somos culpables O nos sentimos culpables Instintivamente Corremos a escondernos Y creo que esa fue Esa respuesta Creo que esa respuesta está escondida, ¿verdad? Esa acción de correr a esconderse Como que está escondida en nuestros genes Esconderse fue exactamente lo que hizo Adán Tú recordarás, amor Adán y Eva hicieron exactamente lo mismo Cuando ellos fueron desobedientes Al mandato que Dios les había dado ¿Verdad? Este, el tema de hoy Siendo libres de la culpabilidad Sé que va a ser de gran bendición Para todas las personas que viven con la culpa Oremos para pedir al Espíritu Santo Padre, te damos gracias en esta tarde Señor, por la oportunidad que nos das De estar una vez más aquí en nuestra casa Radio Vida Oramos para que todo aquel que nos escucha por la radio Y nos mira por las redes sociales Señor, ellos puedan ser libres Que la revelación de tu palabra llegue Y sean libres de toda culpabilidad En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Repita después de mi Señor Jesús Señor Jesús En este día En este día Yo recibo Yo recibo La revelación La revelación De tu palabra De tu palabra Y te doy gracias Y te doy gracias Porque esa palabra Es para mí Es para mí En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús Amén Amén, amén, amén Entonces usted hoy va a recibir la revelación De cómo ser libre de ese espíritu de culpabilidad Pero veamos lo que significa culpabilidad en el diccionario Y significa circunstancia de ser responsable De una acción negativa Así es Y hoy el Señor quiere que usted sea libre de la culpabilidad Dice la palabra de Dios Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Entonces prepárese para recibir esta palabra Que traerá libertad a su vida Qué tremendo, ¿no? Cómo la culpabilidad puede llevar a cualquier persona, mi amor A estar preso ¿Sí? La culpabilidad te lleva a estar preso Por o con la falta de perdón Hacia sí mismo Así es No nos perdonamos No nos perdonamos Eso crea la culpabilidad en la persona Y está viviendo en la prisión De la culpabilidad Entonces, como no se dan cuenta Que es que Cómo no nos podemos dar cuenta Que se puede estar en una prisión de la culpabilidad Cómo nos podemos dar cuenta Pues porque siempre se está pidiendo perdón a Dios Por lo mismo Por los mismos pecados ¿Sí? Tientes tanta culpa En tu persona No te perdonas tú mismo Y tú, Dios, perdóname por esto Y te acuerdas Ay, Señor, perdóname, por favor, por esto Y estás pidiendo a Dios Siempre perdón Por los mismos pecados Quizá ya tengas años haciéndolo Hay personas que tienen años quizá Pidiendo perdón a Dios Por el mismo pecado Por la misma falta Y de las otras Y de las otras personas también De las que los agravió ¿Verdad? Hay un personaje en la Biblia Le cuento a usted Que experimentó la prisión de la culpabilidad Y este fue el rey David Mi amor ¿Te acuerdas de David? Sí, un hombre conforme al corazón de Dios Un hombre, imagínate Es un hombre conforme al corazón de Dios Y pasó y experimentó la culpabilidad Y estar preso de ella Y él se sentía tan culpable ¿Sí? Por su equivocación Que llegó a expresarle a Dios estas palabras Y lo vemos en Salmo 51, 10, 12 Y dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto de mí Dentro de mí Dentro de mí Y dice No me eches de delante de ti Fíjate que tan culpable no se sentía Dice Y no quites de mí tu santo espíritu Vuelveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente El error lo llevó a experimentar la prisión Como muchos de nosotros En el caso nosotros pudimos estar Pero hoy somos libres, gracias a Dios Pero quizá usted que está escuchando O que nos está viendo Está viviendo este proceso de culpabilidad La culpabilidad es un espíritu que le rinde tributo A Satanás Y sabe que llega a ser tan dañino en el ser humano Porque el mismo Satanás está con su dedo acusador Señalándole, diciéndole Usted no es digno de buscar a Dios Usted no es digno de voltear la mirada a Dios por lo que hizo Por esas equivocaciones del pasado Pero aquí podemos ver que David experimentó ese espíritu de culpabilidad El error le llevó a experimentar la prisión de la culpa Pero no nomás la culpa La soledad Hacerle sentir sucio ante Dios y la sociedad Porque él dice Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu O sea, él se sentía solo Se sentía Vuelveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Se sentía impuro Se sentía sucio Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio La culpabilidad nos puede llevar a experimentar Tras bambalinas lo que David estaba experimentando Quizá usted sea una persona exitosa En su trabajo, en sus negocios En muchas, en áreas de su vida En las áreas de su vida Pero atrás de usted está Tras bambalinas Ese espíritu de culpabilidad Que no le permite a usted ser feliz plenamente A David el error le llevó a experimentar La prisión de la culpa y la soledad Y hacerle sentir sucio ante Dios y la sociedad Por eso le dijo No quites de mí tu santo espíritu Porque la culpa lleva a la soledad A sentirse indignos como seres humanos Pero veamos amor Las causas que pueden ocasionar La prisión de la culpabilidad Sí, vamos a ver Qué es lo que te puede llevar A esa prisión de la culpabilidad Y lo primero es Asumir las cargas Por los errores e irresponsabilidad De quienes los rodean Por ejemplo Errores de los papás Uno sufre Cuando los papás se enojan Cuando los papás se pelean Hay niños que miran Cómo los papás se ofenden Se agravian con las palabras A veces con el maltrato físico Con la violencia Cuántas veces a lo mejor Nos pudo tocar ver Que mamá le aventaba Con las baterías de cocina Papá O que había violencia En la casa intrafamiliar Violencia psicológica A veces no son los golpes Los que duelen más Sino las palabras Que laceran el alma En las emociones Y los sentimientos No sabemos Qué tanta culpabilidad Podemos haber cargado Por las situaciones De los padres Las situaciones De la familia Pero hoy Usted está aprendiendo ¿Verdad? Cómo identificar ¿Verdad? Las causas De la culpabilidad Para que sea usted Libre ¿Verdad? Sí De esas Culpas ajenas Porque son Culpas ajenas Sí, padres Familia Compañeros de trabajo Etcétera O sea Que tú te Asumas esas cargas Y otra causa También es Culparse a sí mismo Aun cuando la situación Que les inquieta No la hayan provocado ellos Así es Qué tremendo ¿No? Sabiendo al prójimo Sufrir Porque el prójimo No hace lo correcto Y usted ¿Qué pasa? No puede hacerlo entender Simple y sencillamente En la familia Y te cargas con eso No queremos ver Que pasen por diversas Situaciones de prueba Nuestra familia Nuestros hijos El prójimo Alguien que tú amas Y que tú estás viendo Que está haciendo Lo incorrecto Y que tú ya le has dicho No lo hagas Porque mira Vas a Vas a lograr Con eso Te va a pasar esto Y las personas se aferran A experimentar En carne viva En carne propia ¿Verdad? El error La equivocación Entonces tú cargas Porque dices tú No puedo hacer nada Por ayudar Y se siente culpable La persona Exacto Bueno El enemigo más bien Quiere venir Y hacerlo sentir culpable Así es De que por qué no le hiciste Por qué no le ayudaste Si hubieras hecho esto Si hubieras hecho aquello Entonces usted No puede estar En esa prisión Otra causa es Martirizarse Viendo Viviendo Con el sentimiento De culpa Por los errores Que se cometieron En el pasado Eso también Acarrea culpabilidad Y entre ese sentir De que quisieras Retroceder el tiempo Para decidir Nunca haberlo hecho Nunca haberlo dicho Pero ya se hizo Pero ya se hizo Entonces tú no puedes Cargar con esa culpa Y hay personas Sí Hay personas Que ahorita En este momento Que están escuchando Se siguen sintiendo Culpables por algo Que pasó Y que ya es pasado Es que la mayoría De los errores Que se pueden cometer Son por las etapas De la vida Sí Porque no es la misma Cuando tienes 15 años Mira las cosas De una manera A los 20 de otra A los 25 de otra A los 30 A los 40 Cada etapa Cada proceso Que vivimos En la vida Lo vamos viendo De una manera diferente Por la madurez Que se va adquiriendo Y es ahí Donde vienen Esos recuerdos Del pasado Y dices tú Híjole ¿Por qué tuve que hacer Eso de esa manera? ¿Por qué la hice así? ¿Por qué? Podía haber evitado Dañar a terceras personas Y ahí está la culpa Recordándote Pero es que tú veías Las cosas de una manera Diferente En ese tiempo Y ahora las ves De otra manera ¿Cómo las ves hoy? Entonces esas causas Te llevan a negarse Y ahí viene la atadura Pues puedes estar atado A esos recuerdos Del pasado Donde estás preso En la prisión De la culpabilidad Del remordimiento Exacto Entonces Esas causas Te llevan a negarse De paso A las enormes Posibilidades Que se tienen por delante Hay posibilidades Que están por delante De las personas Y eso lo lleva A negarse A sí mismo Y lo lleva A estar en esa En esa prisión ¿Verdad? Entonces Vamos a ir Una pausa Vamos a ir A escuchar A Generación del Reino Con este canto Libertad Y un momento Volvemos Esto es Maná del Cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Hoy venimos ante tu presencia Con un corazón agradecido Gritaremos que tú eres Dios Señor Señor Has borrado toda mi tristeza Me has levantado con un gozo nuevo Gritaremos que tú eres Dios Señor Hoy venimos ante tu presencia Con un corazón agradecido Gritaremos que tú eres Dios Señor 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 Has borrado toda mi tristeza Me has levantado con un gozo nuevo Gritaremos que tú eres Dios Tu iglesia reclama ante ti Un fuego se enciende dentro de mí Hoy cantaré y gritaré Por él Hoy Y hay libertad para lanzar ante ti Señor Hay libertad de proclamar que tú eres Dios Hay libertad para lanzar ante ti Señor Hoy 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 hay libertad para lanzar ante ti Señor Hoy hay libertad de proclamar que tú eres Dios Hay libertad para lanzar ante ti Señor Hoy hay libertad Señor 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 Hoy venimos ante tu presencia Con un corazón agradecido Con un corazón agradecido Con un corazón agradecido Gritaremos que tú eres Dios Señor Señor Volvemos acá a tu programa Maná del Cielo por Radio Vida 105.7 FM Estamos hablando con siendo libres del espíritu de culpabilidad Entonces usted necesita ser libre de esa culpabilidad Y necesita ser libre de esas causas Porque eso lo puede llevar a usted a negarse A darle paso a esas posibilidades que usted tiene por delante Lo lleva quizá a negarse a sí mismo La oportunidad de volverlo a intentar Entonces usted necesita corregir las fallas Corregir las faltas Esos errores que usted cometió Si usted necesita corregirlos Enmendando esos errores Enmendándolos Entonces por eso hoy Dios A través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo Él está trayendo a través de Maná del Cielo Si para que usted reciba la revelación del perdón Para su vida Y esa grandiosa oportunidad de un nuevo comienzo Así es Dios es un Dios de oportunidades Amén Entonces no importa cuánto usted haya pecado O haya fallado A Dios solo le basta un corazón humilde Un corazón arrepentido Quizá hoy en día todo aquello En lo que usted participó Pues trae dolor o angustia a su existencia Cuando usted recuerda Pero hoy usted debe de entender Que nuestro Señor Jesucristo Con ese sacrificio en la cruz del Calvario Nos abrió las puertas a una nueva vida Entonces solo basta reconocer Que hemos pecado Y que Él nos perdonó Dando su vida en sacrificio por nosotros A través de esos clavos que pusieron en sus manos ¿Verdad? Es que todo sentido de culpabilidad Se va de nuestras vidas Entonces debemos de disponer ¿Sí? Debemos de estar dispuestos Al cambio Porque le voy a decir algo Si yo cambio Todo cambia Todo cambia Entonces así se lo explicó el Señor Así se lo explicó el Señor a sus discípulos Mire Lo que dicen Lucas 24, 45, 48 Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Esto es lo que está escrito Les explico Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento Y el perdón de pecados a todas las naciones Comenzando por Jerusalén Ustedes son testigos de estas cosas Así es Es por Jesús que hoy nosotros podemos tener la libertad Mire que se lo dice Una persona que experimentó ese proceso Yo viví presa de la culpabilidad Por los errores del pasado Por esas etapas que viví En las que cometí errores Y en el momento pues yo no pensé Que iban a derivar En situaciones difíciles Negativas para mi vida Yo no pensé que en el momento De tomar esas decisiones Iba a afectar a terceras personas Y que mi vida de equivocación Me iba a llevar a sentirme Lo más vil y menospreciado Pero un día Tuve un encuentro con Jesús Y mi vida fue transformada Entendí que lo que Dios hizo Al darnos a Jesús como nuestro Salvador Es para que nosotros seamos libres De la culpabilidad Para que nosotros experimentemos El poder de la transformación El testimonio de poder De gloria que Dios hizo con su servidora Es lo que le ha llevado A proclamar ese amor Ágape de Dios Que todo lo cree Que todo lo puede Que todo lo sufre Lo espera y lo soporta Yo le dije al Señor El tiempo pasado Ya no lo recupero Pero lo que me reste de vida Te voy a servir Por eso Las personas que me conocieron En el pasado Yo siento que hoy Ven a una Alejandrina diferente Hoy pueden ver A una hija de Dios Que se preocupa Día con día Con dar por gracia Lo que por gracia He recibido Fui libre de la culpabilidad Y hoy soy libre Para proclamar El nombre Sobre todo Nombre Jesús de Nazaret Mi libertador El cual puede liberarle A usted también Solo basta Creerle Exacto Y ese perdón Mi amor Que tú recibiste Ese perdón Está ahí también disponible Para todos O sea Sin embargo Fíjese Hay veces Consideramos que Nos hemos equivocado Tantas veces A veces se considera Que se han equivocado Tantas veces Que difícilmente Llegamos a pensar Que tenemos perdón Y muchas de las veces Inconscientemente Rechazamos Ese capítulo en blanco De nuestra existencia Que podemos comenzar A escribir nuevamente A partir Desde hoy A través de Cristo Jesús Y qué pasa Nos sentimos culpables Y casi sentimos Que debemos Seguir acusándonos Siempre Por lo que hicimos En el ayer Así es Y preferimos Seguir en la celda De prisión Antes que salir A la libertad Que Dios Que Cristo El Señor Nos dio Así es Entonces nosotros sabemos Que en el orden de Dios Que debemos amar a Dios Primero En segundo lugar Amarnos a nosotros Y por tanto Pues aprender a perdonarnos Así es Para poder amar a mi prójimo Debo de amar a Dios Me debo de amar a mí mismo Y debo de amar al prójimo Claro Si no somos capaces De perdonarnos Nosotros mismos ¿Cómo pretendemos Perdonar Y dar amor A los demás? Por eso Está esa falta De perdón No nomás Para la persona Sino para las demás Personas No podemos dar Lo que no tenemos Así es Por eso hoy Le motivamos A través de Manada Enseguir a que determine Cambiar Y es fácil Si nosotros Aprendemos a depender Del Señor Jesucristo Él dijo en Juan 15 5 Juan 15 5 Yo soy la vid Vosotros son los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Entonces si dependemos de Dios Si dependemos de Jesús Él nos va a dar las fuerzas necesarias Para poder vencer Para poder salir De esa celda De la culpabilidad Quizá Pues no ha tomado La mejor decisión Que es aceptar El perdón de Cristo Jesús Necesita a usted Aceptarlo en su corazón David en la Biblia Nos enseña Cómo ser libres De la culpabilidad Y eso lo vemos En Salmos 32 5 Pero te confesé Mi pecado Fíjate Que tan sencillo es amor Si Ser libres De ese espíritu De la culpabilidad Tan sencillo como decir Como aquí dijo David Pero te confesé Mi pecado O sea Hay que confesar La falta Delante de Dios Sincerarse con Dios Dice Y no oculté Mi maldad Me dije Voy a confesar Mis transgresiones Al Señor Y tú Perdonaste Mi maldad Y mi pecado Por eso es muy importante Wow Sincerarnos con Dios Él nos conoce Es omnisciente Sus palabras Antes de hablar Él ya las sabe Él sabe Cuántos cabellos Hay en su cabeza Es tan fácil Conectarse con Él Y decirle Como lo hizo David Confesar su pecado Con Él Porque Él sabe De hecho ya lo que usted hizo Pero Él quiere que usted De voluntad propia Reconozca esa condición Y le entregue a Él Sus faltas Para que Él Borrarlas definitivamente De su vida Es hora de que usted Lo haga En este mismo momento Dígale al Señor Dígale al Señor Allí donde usted se encuentra Quizás en el trabajo En la oficina En la escuela En su casa En su hogar Donde usted se encuentra En el auto Usted dígale al Señor En su auto Señor Jesucristo Reconozco que he pecado Y que humanamente No he podido cambiar Te pido perdón Me arrepiento Por todos los errores Que he cometido Me arrepiento De todo corazón Hoy me está siendo revelado Lo que es la culpabilidad Y yo quiero ser libre Hoy te pido Me hagas libre De esta prisión De culpabilidad Reconozco que hice mal Hoy vengo ante ti Y te confieso mis faltas Aún y cuando tú ya las conoces Perdóname Señor Dame la oportunidad De comenzar Un nuevo comienzo Acepto tu perdón Acepto el perdón De mis pecados Te pido que entres En mi corazón Y me ayudes A comenzar Una nueva vida Gracias Dios Por tu perdón Pido a tu Espíritu Santo Me guíe En este nuevo comienzo Si usted hizo esta oración Créame que su vida Va a cambiar Desde este momento Porque Dios Conoce La intención De su corazón En el nombre de Jesús Todo esto Te lo pedimos Señor En el nombre De Jesús Por lo tanto A partir de hoy Amados Te apropiese De esta promesa Dice 2 Corintios 5 Siéntase perdonado Siéntase perdonada Dios le restituye Tome lo que Dios Le está dando Hoy Proverios 22 Uno dice De más estima Es el buen nombre Que las muchas riquezas Y la buena fama Que la plata Y el oro Entonces haga De el Espíritu Santo Su fiel compañero Él le va a guiar Al cambio Él le va a decir Cómo hacerlo Él le va a dar Las estrategias Él le va a decir Esto hazlo Así Esto no lo hagas Para llevarlo Al cambio Dice Romanos 8 14 y 15 Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes no recibieron Un Espíritu Que de nuevo Los esclavice al miedo No Para nada Sino el Espíritu Que los adopta Como hijos Y les permite Clamar Abba Padre Wow Que tremendo Como Dios Te está dando Hoy ese privilegio De que seas hijo de Él Y que Él sea tu Padre A partir de hoy Siéntete feliz Siéntete libre Dice Salmos 32 Del 1 al 2 Dichoso aquel A quien se le perdonan Sus transgresiones Yo creo con todo mi corazón Que Dios te ha perdonado Todas las transgresiones Con esta oración Que tú hiciste El Señor Hoy te perdonó Hoy eres libre Hoy eres sano En tu corazón Sano en tus emociones Ya no más Estás Ni estarás En esa prisión De la culpabilidad Porque el Padre El Dios Todopoderoso Ha perdonado Tus transgresiones A quien se le borran Sus pecados Quiere decir Que Él ya te perdonó Los borra Se olvida Totalmente de ellos No vuelvas a pedir perdón Por lo que perdiste Pediste perdón Hoy Porque hoy recibiste El perdón de Dios Si Hoy lo recibiste Y dice Dichoso aquel A quien el Señor No toma en cuenta Su maldad Y en cuyo espíritu No hay engaño Así es Así es Determínese a caminar Con su frente en alto Y decirle al Señor Gracias Padre Por tu perdón Y recuerde Haga De estas frases Su lema Si yo cambio Todo cambia Veré cosas Que anhelo ver Porque haré cosas Que nunca He hecho A partir de hoy Sienta el perdón De Dios Y determínese A caminar En el propósito De Dios Siendo dirigido Por el Espíritu Santo De Dios Que lo llevará A toda justicia Y a toda verdad Amén Padre Te damos gracias Señor En esta tarde Por la palabra Que trajiste hoy A nuestras vidas Y a todos aquellos Que nos escuchan Nos siguen Por las redes sociales Señor Te doy gracias Porque sé Que hoy Hubo muchas personas Señor Que fueron libres De ese espíritu De culpabilidad Hoy se abrieron Las rejas De donde estaban Presos de la culpabilidad Y fueron libres Hoy les otorgaste El perdón Hoy Señor Ellos te recibieron En su corazón Y creo Con todo mi corazón Señor Que de hoy en adelante Vivirán una vida De paz Una vida de gozo Guiados por el Espíritu Santo Señor Para que no vuelvan A caer En culpabilidad En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Damos gracias A Dani Salas Snacks Ellos están Por Garmendia Número 28 Esquina con Niños Héroes Colonia Centro Tienen servicio Tienen servicio A domicilio Ensaladas Desayunos Antojitos Sándwiches Otros 302-4162 Su teléfono Abiertos de 8 a 8 Dani Salas Snacks Y taller En el Correcaminos Norberto Coronado Les espera Con brazos abiertos En calle Sierra Madre Occidental 1200 Entre Boulevard Progreso Cerro Sentinela De lunes a sábado De 8 a 1 Y de 3 a 630 Con el teléfono 66-23-53-62-50 Taller Multiservicios El Correcaminos Dios les bendiga Amén Gracias Esto fue Maná del Cielo Por Radio Vida 105.7 FM Nos vemos Primeramente Nuestro Dios El siguiente jueves En punto De las 2 De la tarde Se despide usted El Pastor Mario Fregoso Mi esposa Alejandrina de Fregoso Dios les bendiga Primero Dios Hasta la próxima Dios les bendiga Esto fue Maná del Cielo Gracias por escuchar Maná del Cielo Te esperamos En la próxima emisión Los pastores Mario y Alejandrina Fregoso Agradecen su compañía A través de la estación Que da vida Radio Vida Creador del Cielo Que tal Dios les bendiga Gracias Por seguirnos Una vez más En su programa Maná del Cielo Queremos mandar saludos A Hasta Monterrey A Job Mora Dios les bendiga Job Gracias Por seguirnos José Luis García Katy Sauceda Humberto Laredo Hassani Haz Glady Ibarra Norma Yescas Mariana Flores Toribio Méndez Omar Acosta Valdés Marcelino Mecinas David Verdugo Cano Linda Martínez Caleb Ojeda Mesalina Valenzuela Mi hermanito Marco Chacón Dios les bendiga El Raquel Betty A toda mi familia Y Brandon Brandon Gracias por acompañarnos Le pedimos un favor Comparta Este programa Para que más personas Reciban la revelación De cómo ser libres De este espíritu De culpabilidad Gracias por seguirnos Nos vemos la siguiente semana El siguiente jueves Primeramente mi Dios En punto De las 2 de la tarde Vamos a orar Por Aide Padre En el nombre de Jesús Oramos Para que tomes control De su vida De su cuerpo Señor Si es tu voluntad Señor Que entre a cirugía Que sean tus manos Señor A través De los médicos Dios Tomando el control Para que esa operación Señor Salga Conforme a tu voluntad Si no es así Señor Te agradecemos tanto Padre Que hagas el milagro De sanidad En su cuerpo Señor En el nombre de Jesús Lo declaramos Desatamos El milagro Desatamos la sanidad Señor Pero sobre todas las cosas Que se haga Tu voluntad Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Gracias por acompañarnos Dios los bendiga Comparta por favor El programa Y nos vemos el siguiente jueves Primero Dios En punto de las dos De la tabla Hasta la próxima Hasta luego Bendición